Hola chicas, quería mostrarles este, el linolector, porque me encantó. Miren qué cosa tan bella mi agenda. Está aquí. Y entonces, aquí está un poquito salidito, pero bueno. Entonces, si yo quiero saber dónde voy, únicamente hago esto. Y listo. Esta es la página en la que voy avanzando aquí. Creo que le puse muchas hojas, le ponen de menos para que entre bien bien. Pero bueno, esta es la idea. Se ve padrísimo. De esta manera, fácilmente. Pueden encontrar la hoja en la que van, de sus libros, sus cuadernos. Ahorita con la escuela, los niños. Está increíble, me encantó. Y ya sea la presentación de Dinolector, este, o puede ser Mickey Lector. También está padrísimo. Se los súper recomiendo. Dinolector, 32,90. Mickey Lector, 39,90. Obviamente, The Better World.